Muy buenas carteros y carteras de youtube y bienvenidos a este nuevo video de Master Levels for Doom 2 Y bueno, me estará preguntando por qué carajo está haciendo este video Porque vamos a hacer el bonus, el nivel secreto de esta expansión del Master Levels ¿Por qué lo estás haciendo ahora? Porque no sabía cómo se accedía a este nivel, no sabía cómo acceder a este nivel No tenía ni puta idea, bueno ya saben, no tenía forma alguna de acceder a este nivel Pero ahora ya le encontré alguna forma y bueno, así que nada, estamos en el nivel secreto A ver si No mierda, ¿qué es esto? Boludo, se pasaron de verga No, se volvió entre locos, es verdad que algo Que mierda, se volvieron locos los tipos Se pasaron de verga No sé dónde tener ciberdemonios Pará, 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 te pasaste de verga Ok, ¿y ahora qué hago? Ok, ok, ok No jodas Uh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué mierda hago ahora? Vamos, voy a intentarlo otra vez No, pará, pará ¿Cómo que este muere? No, no quiero este muere Pará, pará, puta que te parió No, parás Qué complicado, qué complicado No sé cómo ser, no sé cómo ser ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero, boludo, se pasan de verga Ahora Corre Corre con toda tu alma Y agarra la llave azul Y volví a la concha de tu hermana Venga, hijo de puta, venga Help me Noja Eh Eh, 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 eh ¿Qué onda? Yo estaba bajando el coso ¿Qué onda que arde? ¿What? Se bajó el coso ¿No hay que ver? ¿Por qué? Espero que pueda volver ¿No? No, mierda Dale, la puta que te parió No, mierda Dale, la puta que te parió No, puta mía No, puta mía No se mueren estos bichos No se mueren estos bichos Ahí se murió uno Realmente se pasaron de verga, boludo Ahí está Ahí se murieron todos Se murieron todos De una, de una, de una Llego, 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 llego No, no llego No llego No llego No llego Sí, llego, llego No pierdo No, tenés que ser optimista, Kratos No llego Ya me morí Esto que me lo chico Al menos Joder, bad dream Oh, dios Si, bueno, ahora si Definitivamente se termina Esto Menos mal que lo grabé ahora Si no, hubiera hecho los fails Y no, no Bueno, espero que les haya gustado este video Suscríbete, 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 suscríbete Suscríbete, 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 suscríbete Si me gusta mucho para que sea un otro para que sea un chau Dije el saludo muy rápido Chau